de la mañana con cuatro minutos. Gracias por continuar en sintonía de TN23. Prepare el abrigo porque el país se encuentra bajo efectos de un nuevo frente frío, según lo que se ha indicado. Vea estas imágenes que nos muestran precisamente los efectos de las bajas temperaturas en diferentes puntos del país. A pesar de ser imágenes impresionantes, por supuesto, vea cómo el día de hoy se las heladas están afectando a varias regiones del territorio nacional. Esta, por ejemplo, es una postal que nos comparten que muestra precisamente el efecto de las bajas temperaturas. Se tiene contemplado que en los próximos días continúe el descenso de las temperaturas e incremente la velocidad del viento en algunas regiones. Pero, ¿cuáles serán las regiones más afectadas? El periodista Alfredo Mendoza tiene los detalles. Alfredo, adelante. Adelante. Amigo, televidente y compañeros de TNTO Noticias, qué gusto saludarles nuevamente. Tenemos ya una actualización informativa referente a las condiciones del tiempo, y es que el territorio nacional guatemalteco se encuentra bajo los efectos de un frente frío. Esto podría ocasionar en los próximos días un incremento en la velocidad del viento. Por supuesto, el descenso en las temperaturas y algunas lluvias. A mi lado se encuentra el meteorólogo César Yos, del departamento de pronósticos de Insigume, que nos estará brindando más detalles al respecto. Don César, muy buenos días. Respecto a esta situación, otro frente frío propio de la época del mes de enero. Sí, muy buenos días, gustos en saludarles. Bueno, como habíamos indicado desde la noche del día de ayer miércoles, tenemos el paso de un frente frío. Esto está generando abundante nubosidad en el departamento de Petén, Franja Transversal del Norte y Caribe, donde se están presentando algunas lloviznas o lluvias. Es importante tomar en cuenta que preveemos algunas lluvias importantes el día de hoy jueves y mañana viernes. Y en la meseta central que incluye la ciudad capital no se descartan algunas lloviznas en primeras horas de la mañana y final de tarde, así como viento norte acelerado que en algunos momentos podría alcanzar velocidades de 40 a 50 kilómetros por hora. Muy bien, don César, estos frentes fríos se continuarán viniendo tanto ahora en finales del mes de enero como en el mes de febrero. ¿Hasta cuándo dura la época fría? De acuerdo a la perspectiva que nosotros hemos realizado para Guatemala, la temporada fría normalmente llega incluso hasta el mes de marzo. Preveemos el acercamiento de dos a cuatro frentes fríos por mes, hablando de los meses de febrero y marzo. Muchas gracias, don César, por esta importante información. Así es, pues, debemos estar prevenidos ante esta situación, abrigarnos bien si salimos de casa principalmente en horas de la noche y madrugada. Y de igual manera, esta información es trasladada de manera oficial hacia la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, quienes mantienen aún habilitados albergues para aquellas personas que no tienen un techo en donde dormir y que son vulnerables ante el descenso de temperaturas. Es parte de la información del reporte que tengo a esta hora, junto a mi compañero Luis Raimundo. Regreso al set principal. Muy buenos días. Gracias, Alfredo, por tu reporte. Bueno, ya lo indicaban los expertos del INSIBUME. Durante febrero y marzo se tiene contemplado al menos el ingreso entre dos a cuatro frentes fríos por mes. Acá podemos observar las imágenes que han compartido usuarios de redes sociales sobre las condiciones climáticas y la incidencia que han tenido en diferentes puntos del país. Esta, por ejemplo, es una fotografía que nos comparten desde Xela y a Quetzaltenango para poder observar cómo amanece este lugar del país, uno de los lugares más turísticos y que principalmente se caracteriza por las bajas temperaturas. Recordemos que en este marco las autoridades también de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres han habilitado albergues para poder atender a las personas que se han visto afectadas por las bajas temperaturas, esto con el fin de evitar muertes en la vía pública por hipotermia. Según el último dato, pues 10 albergues se encontraban en funcionamiento atendiendo a un total de 69 personas. Así que, pues ya se daba a conocer entonces sobre las bajas temperaturas que continuarán registrándose en el territorio nacional durante los próximos días. Así que la principal recomendación también de las autoridades es abrigarse bien y por supuesto cuidar de los sectores vulnerables. Hablamos de los niños y de las personas de la tercera edad para evitar enfermedades respiratorias.